4 de la tarde, 40 minutos, estamos de regreso con Informe T13, con una invitada que yo diría que es de oro. No está acá en el estudio con nosotros, sino que está con Sebastián Díaz, quien ya nos acompaña en esta tarde. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Nico? Buenas tardes. Sí, a veces uno en este trabajo tiene el placer de algunas cosas. Hoy día me tocó tener la suerte de estar con la historia viva del deporte chileno, de estar con Francisca Croeto, que es ganadora obviamente del oro olímpico en el tiro esquite en París 2024. Y bueno, tenemos tiempo para hablar. Yo sé que tú vienes de un descaste, que has estado todo el día de entrevista. Y la verdad, no sé cómo partir la entrevista, porque me imagino que todos te han preguntado lo mismo. ¿Cómo estás? Todo bien, un poquito cansada, pero feliz de estar de vuelta a casa después de tantos meses. Eso primero, llegar con la pega hecha, en el fondo. ¿Te habrías conformado con menos? O sea, yo quería estar en una final olímpica y creo que ese era como mi primer gran objetivo. Y luego de eso, obviamente, cuando uno ya está en la final, siempre quiere más. Y contenta, contenta con lo que pasó, contenta con haber podido darle esta alegría a Chile. En ese aspecto de la alegría, es un proceso largo. Tú vienes de los Juegos, a ganar Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos. Se cumple el ciclo olímpico completo. ¿Eres tú parte de quien puede salir a decir, ¿saben qué? Esto es lo que hay que hacer con los deportistas, esto es lo que podemos lograr. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que cuando uno tiene un plan de trabajo y se compromete, y obviamente es capaz también de irse adaptando y ir modificando ese plan en la medida que las cosas quizás no resultan como uno quiere, o la vida te presenta distintos otros obstáculos porque la vida es impermanente. Sí, creo que teniendo un buen plan, con buenas personas y con harto compromiso personal y de la familia, las cosas pueden resultar. ¿Te puedo llevar a ese día, al Día del Oro? Que nos cuentes primero, ¿cuál es tu procedimiento antes de la competencia? ¿Qué es lo que haces generalmente? Bueno, sí, obviamente generalmente me toca despertarme temprano porque las competencias parten a las 9 o máximo 9 y media de la mañana. Siempre dejo la ropa lista antes, tomo desayuno con calma, no me gusta andar corriendo, llego por lo menos una hora antes de la hora que me toque disparar al campo de tiro, y ahí preparo toda mi rutina, armo mi escopeta, preparo mi chaleco, los tiros, hago calentamiento, visualizaciones y activación para estar lista para disparar a la primera serie. ¿Y el reporteo de las contrincantes? Más o menos las tiene ubicadas, me imagino, están todas en el circuito. Mi deporte es un deporte que uno tiene que romper sus platos y yo siempre digo que son todas súper fuertes y que todas rompen y que todas tienen buenas competencias y todas también tienen malas competencias, entonces me tengo que enfocar mucho más en lo que yo hago, no es como en el karate o en un deporte colectivo que uno sí tiene que estudiar al rival, en este caso no funciona así. Y ahí cuando estás, en algún momento te pica el vicio, me imagino, concentración plena, entendiendo que el objetivo está ahí a tantos platos, ¿en algún momento te pasa de decir, oye, ¿puedo ganar? ¿Me la puedo llevar para la casa? Es que uno siempre cree que puede ganar, si no, no iría a unos Juegos Olímpicos, siento yo, pero uno ya como que, por lo menos yo personalmente trato de soltar esa obsesión y ese objetivo y mirarlo de reojo y como enfocarme en ir construyendo mi competencia, sabiendo que la competencia es larga, es difícil para todas y que depende de mí ir como paso a paso haciendo que las cosas resulten y a veces resultan, a veces no. Claro, eso, bueno, es lo que pasa en el día en el fondo, pueden pasarte cosas a ti, cosas a las rivales, van a haber situaciones externas también, pero ¿cómo canalizar eso para llegar y no, no, es que yo me pongo yo en el caso de estar en tu posición, de tener la medalla ahí y yo siento que me volvería loco, dispararía para cualquier lado, por eso te digo. Es que es parte, es para lo que yo entreno, es mi trabajo, somos todos profesionales los deportistas y sería, no me puede sorprender el deporte, o sea, es parte de la actividad y yo siempre digo que siempre sé que es difícil, que no va a ser fácil, que va a ser largo, pero siempre estoy preparada para todo y me encanta la presión, o sea, siento que saca lo mejor de mí. ¿Cuál es la responsabilidad más allá del antes y el después de la medalla? Me explico, el antes es tratar de conseguirla, pero el después me imagino que, ¿quieres que todos tengan medalla? Ojalá en tu deporte y ojalá en varios deportes más, que seas inspiración para muchos niños. Sí, absolutamente, o sea, finalmente lo que trae una medalla olímpica es un mensaje de esperanza, de inspiración a todo un país, a los niños para que sueñen en grande y si se motivan con mi deporte o con cualquier deporte, sientan que sí pueden ser deportistas al igual que pueden ser médicos, abogados, ingenieros, eso. Es la demostración de que todo se puede en realidad, con el esfuerzo, lo mismo dices tú, con el aporte, lo que hace la familia también. Sí. Y en el fondo de aquí para adelante, ¿cómo te planteas? O sea, tú vas a seguir en la competencia igual, vas a seguir buscando los logros, me imagino, pero va a ir también de la mano ese camino como de ir enseñando, de ir mostrando el deporte para que más gente se acerque, a tu deporte principalmente. Uy, yo a mí la parte como de ser coach de tiro no es algo que me gusta mucho, la verdad, no siento que tenga tantas habilidades para eso, pero nada, quiero seguir en el alto rendimiento, estoy disfrutando este momento, me preguntan mucho qué viene y la verdad que es una invitación a que seamos todos, aprendamos un poquito más a vivir el momento presente sin tanto pensar en el futuro, pero gocemos un poco el día y en eso estoy. Sí, es verdad eso porque uno automáticamente dice, ah, se acabaron los Juegos Olímpicos, vienen los otros, pero faltan cuatro años, faltan todos. Sí, obviamente uno está pensando y yo en la interna tengo las conversaciones con mi equipo y con mi familia y sé dónde quiero llegar, pero este momento no se va a volver a repetir porque es único en sí mismo, independiente de si después los próximos Juegos saco medalla o no, entonces quiero estar disfrutando este momento en el presente. Sí, ya está inscrita en la historia, eso no se va a borrar con nada, es lo mejor de todo, y la predicción, pero tú descansas ahora porque para los Juegos Panamericanos se tuvo que hacer una corrección varios deportistas por el tema del pique de rendimiento, tú ahora por ejemplo, tu planificación de aquí a fin de año. Sí, ya se acabaron las grandes competencias, obviamente uno tiene que seguir entrenando, disparando para no ir perdiendo el feeling, pero ya este año lo más importante ya pasó. Y con eso ya bajó un poco la carga tu forma. Sí, absolutamente. Te han hecho mucho homenaje, ya lo hemos visto, vimos lo de La Moneda el otro día, que estuvo perfecto, algo que quieras tú, que quieras, pero que desees así como un pie de... No, no, no tengo ningún tipo de detención, sí, sí, siempre agradecía de recibir todos los reconocimientos. Y eso es lo que viviste el otro día, lo habíamos visto con Masu y González, pero que se abra otro deporte, no es porque nos toca, más que nada, no por otra cosa. Pero uno puede palpar, entender, sentir, tú lo decías, lo de las redes sociales, gracias, pero ver a la gente ahí que se trasladó, que viajó... Sí, no, se pasaron, o sea, un día lunes a las 12 del día que haya habido gente que nos regaló su tiempo para acompañarnos, entregarnos cariños, regalos, o sea, de verdad que demasiado agradecía. Y eso también aliciente para lo que viene para ti. Sí, o sea, eso siempre obviamente es alimento para la yemita que uno tiene adentro del corazón. Sí, eso es lo importante. Bueno, tu planificación con el equipo, todo perfecto. Nos decías que también tienes la visualización de lo que vas a hacer después. En base a eso, ¿cómo acompañamos todos al resto de los deportistas en este nuevo ciclo, por así decirlo, que parte? ¿Cómo tenemos, cuál es nuestra postura? ¿Qué crees que es lo que debemos hacer todos para que esto, para que no sean solo dos medallas y sean muchas más? Hoy pueden ser socios del Team Chile, apostar desde creo que 2.000, 3.000 pesos es el aporte mínimo y apoyar a los deportistas en redes sociales, seguirlos, comentarles y darles mensajes positivos. O sea, ninguno de nosotros, de los 48 que estuvimos en París 2024, no dio lo mejor y el máximo que tenían para poder alcanzar una medalla olímpica. Pero el deporte y la vida es así, a veces un buen plan cumplido a cabalidad no necesariamente te asegura lograr un objetivo. En el deporte son solo tres los que se suben al podio y el resto todos se van para la casa como perdedores, entre comillas, pero la verdad que son todos unos ganadores y creo que es importante que ese mensaje se refuerce y se explaye en todas las redes sociales de los deportistas y cambiemos un poquito la mentalidad. Y también fomentar el deporte, más con la infraestructura que quedó de los Juegos Panamericanos, eso también nos da otro un pojuncito más. Sí, de todas maneras. Y en base a eso, ojalá que concretemos más allá de las medallas que hayas conseguido tú con Yamaní en esta pasada. Sí, sí, absolutamente. Es la idea. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, agradecemos estos minutos junto a Canal 13. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, desearte lo mejor, gracias por la medalla. Sabemos que es tu esfuerzo completamente, el de tu familia y todos, pero de verdad, todos los que nos gusta el deporte te lo agradecemos mucho y de verdad muchas gracias. Mucha gente, cuando supe, mucha gente sabía que venía. Milo tenés aquí, por favor, que estamos todos orgullosos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por lo que hiciste por el deporte chileno. Gracias a ustedes por acompañarme. Ahí está entonces la, bueno, flamante ganadora del oro del tiro de Skit de París 2024, Francisca Gromento, que en esta amplia jornada con los medios de comunicación tuvo un minuto para estar con nosotros y obviamente agradecerle por su medalla a Nicolás Zaya en el estudio. Solo felicitaciones a nombre de todo el equipo de Canal 13 por ese logro, no solamente para Francisca, sino también para todo el Team Chile que estuvo ahí dejando muy en alto el nombre de nuestro país, ahí en París 2024. Gracias a CEDA por ese contacto, que estés muy bien. Que estén bien, buena tarde.